Vamos ahora a compartir la siguiente nota que nos llena de orgullo. Ya estamos en comunicación con Irene de los Santos, enfermera, que estuvo colaborando en Jujuy en una situación complicada y ella nos lo va a contar. ¿Cómo estás Irene, Andrea y Cecilia de Informadísima? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, bienvenida aquí a la radio del canal del ECO. Irene, a ver, contanos un poquito tu experiencia, cómo llegás vos a trasladarte a esta provincia y bueno, después vamos precisamente con todas las tareas que has realizado allí. Me llegó una convocatoria por medio del Ministerio de Salud de la Nación. Nada, a nivel del EIC me encantó, me contó la idea, ni lo dudé. Lo único que hice fue consultarlo con mi familia, que son las personas más importantes. Y nada, que me dijeron, es tu profesión, es lo que a vos te gusta hacer, hacé lo que quieras. Así que, así fui que me embarqué. Y bien, literal, nos embarcamos en el Hércules. O sea, yo me enteré un jueves, viernes, y ya para la próxima semana ya estaba arriba del Hércules. O sea, me pidieron mandar el currículum, ver si tenía la capacitación necesaria. Y bueno, y así fue que fuimos con un equipo interdisciplinario hasta Jujuy. Claro. Previo, hisopado, y bueno, una serie de requisitos que había que cumplimentar. Sí, bueno, el tema del hisopado tengo que agradecer a Matías Tringler y a Gastón Morando que gracias a ellos, o sea, gestionaron para que se hiciera rápido el hisopado porque sí o sí necesitaban el hisopado rápido para poderme subir al avión. Así que, bueno, gracias a Dios ellos gestionaron todo para que así saliera y, bueno, y pudiera viajar. Así que eso lo tengo que agradecer personalmente. Bien, vamos a recordar, Irene, que vos sos enfermera, pero que tenés una especialidad en terapia. Contanos esto específicamente. Bueno, los que me conocen saben que soy licenciada en enfermería, que hice la residencia pediátrica en el Garrahan. Bueno, hacer la residencia te capacita porque estás en todas las áreas. Y, bueno, soy enfermera terapista pediátrica. Que, bueno, las que somos pediátricas sabemos que si podemos atender a un niño podemos atender a cualquier paciente. Y, de hecho, atender a los adultos como niños es como una virtud de las pediátricas. Y ser terapista, ¿para qué otras cuestiones te capacita que no lo hace para un enfermero que se desempeñe en otro ámbito? No sé, ser enfermero o agente de salud, de terapia intensiva, es como decirte que siempre estás delante de lo que le va a pasar al paciente. Los agentes de salud, de terapia, siempre estamos pensando en qué es lo que se le puede complicar al paciente. Entonces, ves los laboratorios y decís, uy, tiene este, bueno, le puede pasar esto, esto y esto. Bueno, vamos a tratar de evitar esto y esto y esto. Es como que estamos siempre más delante. Entonces, bueno, tratando de evitar todas las complicaciones que pueda llegar a tener un paciente cuando está internado en terapia intensiva. Contanos, Irene, ¿cuántos viajaron en ese avión, en ese Hércules, con destino a Jujuy? Éramos aproximadamente 15 personas. Viajó un grupo de Dinesa, que es un grupo que se encarga de todo lo que es emergentología a nivel nacional. Excelentes, son chicos que son técnicos emergentólogos. Ellos se dedicaron exclusivamente a hacer todo lo que es hisopados en los barrios. Hicieron detección de casos y, bueno, y su respectiva evolución y, bueno, y dónde los derivaban y todo eso. Después hubo un equipo de médicos terapistas y después éramos enfermeros terapistas. Después viajamos conjuntamente con Judy Bazán, que es del Ministerio de Salud de la Nación, y con el secretario del Ministro de Salud de la Nación. Ajá. Y así, en Jujuy, ¿en qué lugar estuviste? ¿Estuviste en un hospital público? ¿Estuviste en distintas instituciones? Estuve asistiendo como enfermera terapista en el Hospital San Roque de Jujuy y después estuvimos haciendo evaluaciones con un colega, Richard, que es de Córdoba, que vive en Córdoba, que es uruguayo, yo creo que vive en Córdoba, él hace gestión en servicios de salud, gestión en calidad de servicios de salud, y, bueno, juntamente con él hicimos evaluaciones en terapias intensivas de otras instituciones, como era el Hospital Soria y el Hospital Materno Infantil, porque, como había mucha necesidad de cama, se hizo la evaluación para ver la posibilidad de abrir una terapia intensiva en el Materno Infantil, o sea, ver la forma de cómo hacerla sin afectar al mismo hospital, que es todo pediatría, ¿no? Recordemos que llegan a Jujuy porque, bueno, se vio desbordada la parte de salud ante el incremento de la gran cantidad de casos, y allí, bueno, recurren a pedir médicos y enfermeros especializados que cuando ustedes llegan, bueno, hacen una capacitación general y ahí rápidamente empiezan a trabajar. En realidad, la capacitación general estuvo solamente afectada a la parte de todo lo que es el manejo del equipo de protección personal. No hay tiempo para capacitación, por eso es que la idea es poner equipos mixtos, se llama, que es capacitar, o sea, la gente que tiene formación, estar con personas que por ahí no tienen la formación en terapia intensiva para que, mediante el trabajo de todo el tiempo, como equipo, ir trabajando y ir capacitándolos sobre la marcha, ¿no? Sobre el trabajo en sí. No tenemos tiempo de enseñar ni siquiera cómo se usa una bomba de infusión ni cómo se setea un respirador porque eso se va haciendo sobre la marcha. No tenemos tiempo para capacitar gente. No hay tiempo. Claro. Irene, vamos a recordar que estamos dialogando con Irene de los Santos, es licenciada en enfermería, es especialista en cuidados intensivos pediátricos. Hoy veíamos, Irene, una carta durísima, un comunicado durísimo que han extendido de la Sociedad de Terapia Intensiva, hay muchísimas provincias que están incluidas dentro de esto y habla del personal, más allá de los recursos, de las camas y los respiradores, habla del personal. ¿Qué es lo que viste vos en relación a tus colegas, los médicos, los enfermeros, porque estamos hablando de un recurso que se agota, básicamente? Sí, la verdad que estamos muy complicados. De por sí, yo leí algo del informe, mucho por ahí no quiero leer, porque bueno, por ahí es una forma también de preservar, ¿no? Algunas cosas, como profesionales nosotros, yo no tengo dudas de ir a trabajar y hacer todo, dar todo lo mejor de mí, pero sé que hay gente que lo está pasando muy mal, incluido colegas. Es muy difícil trabajar en esta pandemia, es muy difícil porque no solamente tenés que estar aislado de tu familia por ahí, bueno, es el caso, yo ahora estoy alejada de mi familia porque vine para acá y estoy cumpliendo aislamiento en la casa de mi mamá. Recordemos que ya volviste, que estás en Tandil y fuiste, trabajaste aislada, como bien decías, del mundo casi, digamos, porque estaban todo el día allí trabajando. Llegás a Tandil y estás haciendo cuarentena en otro domicilio para no afectar a tu familia también, o sea que ni siquiera los has podido ver. No, totalmente, lo he visto detrás de una ventana, es raro, pero bueno, es lo que yo elegí, yo sabía que esto iba a ser así, la forma que tengo para cuidar a mi familia y a la gente que quiero y que me quiere, me parece que es lo que corresponde hacer. Bueno, con respecto a lo que decía de Andrea, la pregunta de Andrea, está muy difícil porque de por sí el recurso humano de terapia siempre fue escaso. Siempre. Porque son, hay que como que estudiar mucho, o sea, es todo el tiempo estar capacitándote porque todo lo que tiene que ver con tecnología es lo que se aplica en terapia intensiva y además siempre se manejan con guardias, generalmente son guardias y entonces no mucha gente le interesa la modalidad de trabajo y aparte estás trabajando de forma diferente, o sea, donde el paciente está dormido, entonces es más difícil. Irene, con toda tu experiencia que has trabajado en el Garrahan durante muchísimos años, ¿por qué no se aprovechó, digamos, estos meses donde había pocos casos para ir capacitando al personal que había, a los nuevos que estaban y que están a punto de recibirse desde médicos o enfermeras? ¿crees que se pensó que esto no iba a llegar de la manera que llegó a Europa? ¿Por qué no se capacitó más a muchas chicas y chicos que estaban en periodo de estudio? No es que no se capacitaron. La SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ha capacitado a todo aquel que ha podido, de hecho en Jujuy fue un equipo directamente de la SATI a capacitar a todos los médicos, fueran o no terapistas, desde generalistas a todo lo demás y bueno, también se capacitó en enfermería. El tema es que no es un curso. Ser terapista no te lleva un par de meses. Es mucho el conocimiento, es muy difícil el manejo, es muy complejo, además de lo emocional. Acá estamos dejando totalmente de fuera lo emocional. Hay mucha gente que no puede trabajar con este tipo de pacientes porque son pacientes que están muy invadidos, porque tienen vías centrales, porque tienen muchas drogas, porque son pacientes que dependen exclusivamente de la enfermería y de médico y del kinesiólogo. Entonces no es fácil trabajar con pacientes de este tipo. Y más ahora en pandemia, donde estás trabajando con un equipo de protección que ni siquiera podés escuchar a tu compañero. A veces le tenés que decir, ¿me repetís? El médico te da una indicación y le decís, ¿me podés hablar más fuerte que no te escucho? Porque es tan grande. Es antinatural, digamos, utilizar todo eso cuando encima por ahí para algún tipo de maniobra, no sé, uno piensa poner un respirador, ¿necesitas también cierta flexibilidad corporal? O sea, ¿se han tenido que entrenar en eso? En todo, en todo. De hecho, yo en el Garrahan usábamos el tema de la pronación de pacientes cuando para optimizar la capacidad respiratoria de las personas. Y bueno, una de las cosas que se está utilizando muchísimo ahora es la pronación de pacientes adultos en terapia intensiva. A ver la que, perdón, sí, que no entendemos. A ver, ¿qué palabra utilizaste? Pronación, se llama dar vuelta al paciente boca abajo. ¿Pronación? Pro, con P, pronación. Ah, bien. Esa es la posición que necesitan algunos por el tema de la situación pulmonar. Exactamente. Es para mejorar la capacidad respiratoria de la persona. Entonces, como el COVID, yo lo llevo mucho, yo que soy pediátrica, digo, es como un gran bronquiolito. Es como que todo el pulmón, todo reacciona, se inflama todo. Y bueno, hay que darle el tiempo para que se desinflame y en ese momento tenés que asistirlo y tratarlo de la mejor manera para ayudarlo en ese momento tan agudo. Si puede pasar el periodo agudo, después, con tratamientos de oxígeno de diferente forma, lo podemos ayudar a que sobresalga de la situación. Y allá hay quienes utilizaban el plasma, ¿qué se utilizó en Jujuy? Lo que nos puedas contar, obviamente. Se está utilizando el plasma, que bueno, eso también hay como diferentes teorías. Hay gente que dice que el plasma deberíamos ponerlo enseguida ni bien empieza el paciente con síntomas para evitar que se agudice. Bueno, otros estaban haciendo también la nebulización con ibuprofeno, que también está bueno, pero deberíamos, o sea, eso, al usar la nebulización con ibuprofeno necesitabas aspiración, porque necesitabas ponerlo como en una campana, en donde la aerolización se aspirara directamente y no comprometiera al medio, ¿sí? Porque todo lo que es serolización es microorganismos que están contaminando al ambiente y a nosotros, ¿no? Así que bueno, nada, se trataba de hacer más, pero en algunos pacientes que estaban despiertos, también se estuvo usando un sistema de CIPAP que se llama HELMET, que es como una máscara que recubre todo de plástico, que se infla con presiones positivas de oxígeno y óxido, y como es aire comprimido, perdón, y entonces eso le das una presión y lo que hace es ayudar a respirar al paciente, pero es como muy claustrofóbica el poner esa máscara encima, entonces por ahí no todos los pacientes están en condiciones de soportar esa situación. ¿Cómo juega lo anímico ahí, Irene? Tanto en ustedes como en el paciente. Si el paciente está bien predispuesto, ¿es todo mucho más fácil? Sí, sí. El tema es que a veces por ahí la falta de recursos humanos, o sea, yo siempre digo que cuando un paciente está internado, o sea, cual fuere, quien le sea y en la situación que estés, es reimportante la contención desde el equipo de salud. Siempre uno tiene que estar conteniendo a la persona que está ahí porque está en una situación vulnerable y siempre tiene miedo, y es obvio porque es todo lo desconocido, pero a veces no tenemos, yo sentí que por ahí no teníamos tiempo de hacer eso. Estábamos tan sobrecargados de trabajo, con tanto déficit de recursos humanos y con tanto trabajo que no podíamos hacerlo. O sea, lo poco que pude hacer lo hice, obviamente. ¿De cuánto tiempo eran tus jornadas de trabajo? De 8, eran 40 horas semanales, que lo podíamos distribuir, o en 8 horas por día, después teníamos un día de descanso, pero bueno, un día me quedé, me quedé porque no había recursos humanos, y me quedé 16 horas, casi me morí ese día, porque la verdad que era muchísimo, y, pero no podía dejar a mis compañeras solas tampoco, o sea, era mucho para ellas también. Entonces, bueno, listo, hoy me quedo yo, otro día se quedará otro, ¿viste? Pero bueno, la idea es tratar de estar con tus colegas, tratar de estar con los pacientes, y tratar de estar con vos también, porque es re importante que nosotros estemos bien para poder brindar la calidad de atención que necesita el otro, ¿no? Totalmente, porque decíamos que lamentablemente muchos enfermeros también se han enfermado, y muchos otros, bueno, murieron, ¿no? Tratando de salvar a los pacientes con contagio. Irene, es por ahí, indefectiblemente uno hace estas comparaciones, vos, está bien que estabas en un hospital, interpreto con recursos provinciales, pero haces un comparativo en líneas generales de cómo se trabaja, cuáles son los recursos con los que se cuenta aquí en el Ramón Santa Marina, en el de Virio, y lo que viste allá, ¿cómo estamos en Tandil en este sentido? La verdad que yo creo que en Tandil estamos muy bien, pero estamos muy bien en todos sentidos en Tandil. Tenemos algo re importante que es que tenemos mucha calidad de vida. Nosotros acá no tenemos fábricas que nos estén contaminando el medio ambiente, somos una comunidad que está siempre pensando en hacer deporte, de hecho te invita al mismo paisaje a hacer deporte. Somos sanos en la alimentación, y además tenemos un sistema de salud, en donde, bueno, por suerte tenemos un intendente que es médico, que, bueno, siempre ha priorizado la salud en Tandil. Tenemos un sistema integrado donde están los centros de salud poniéndose, creo, a capa y espada toda esta situación, porque hoy por hoy lo más importante, y si no tengo mal entendido, hoy tenía una reunión, el sistema Tringler y Morando con este tema, porque yo justo les pregunté esto en una reunión, cómo se iban a manejar los sistemas, o sea, todo lo que era la parte de la periferia. Bueno, y creo que aparentemente quieren empezar a hacer testeos para tratar de frenar un poco y ver si se puede captar dónde están los focos infecciosos para poderlo frenar de alguna manera. Y tenemos también la terapia intensiva pediátrica, ¿no? Que, bueno, Irene también algo ha hecho para conseguir este recurso aquí. No se queda quieta. Sí, sí, tenemos el orgullo de tener una terapia intensiva pediátrica en Tandil, que es realmente un orgullo, no solamente por la cuestión y delicia, obviamente, sino además porque tiene un recurso altamente capacitado, y la verdad que es un orgullo para Tandil eso. Uno cuando viaja, eso nos pasa a todos los que podemos viajar, no solamente a otros países, sino que por ahí viajar al interior y ver otra realidad y decir qué bien que estamos en Tandil. Qué bueno eso, que no lo había escuchado todavía, sobre todo el personal de salud, de decir, bueno, no tenemos fábricas contaminantes, esto que el paisaje nos invita a hacer deporte. O sea, la calidad de vida también, cómo interviene de manera positiva. Bueno, durante mucho tiempo, al comienzo de esta cuarentena, como que se había olvidado esta parte emocional de realizar actividad, de comer sano. Me gusta también que esté ahí en tu mirada. Sí, en realidad, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se evaluó en Jujuy era eso. De hecho, colegas que estaban en el Hospital San Roque decían, no, dice, a los jujeños somos piacas, gente de ahí. Dicen, somos piacas, a nosotros no nos gusta hacer deporte. Dice, y hoy es reimportante aquella persona que hace deporte, que tiene una vida sana, que se alimenta bien. ¿Por qué? Porque le estás dando las herramientas a tu cuerpo para que se pueda defender del COVID y de un montón de otros organismos que nos afectan todo el tiempo. Entonces, yo, no sé, tengo como una filosofía, y esto es muy personal, que yo pienso que la mejor forma de atacar al COVID hoy no es ni con respiradores, ni con gente que esté capacitada. No, tenemos que cuidarnos todos. Cada uno tiene que cuidarse haciendo una buena alimentación, haciendo actividad física, teniendo la mente positiva, porque eso también te permite generar defensas. Y no solamente eso, sino que además cuidarnos, cuidarnos, ser precavidos, o sea, no vamos a estar en una fiesta, vamos a hacer 30, no vamos a compartir mate, todas esas cosas no se pueden hacer por ahora. Cuando tengamos la vacuna, por ahí vamos a poder empezar de nuevo, pero hay cosas que creo que vinieron para quedarse. Como es que cada uno tenga su mate y su termo, y bueno, compartimos termo, pero no vamos, o sea, esto es muy importante. Y también saber, Irene, me parece importante que, bueno, en el caso que alguien necesite de los servicios, de una terapia intensiva, allí hay profesionales idóneos que están preparados para esto, y tener en cuenta que antes, hace un tiempo, cuando un paciente iba a terapia intensiva, era como decir, bueno, esto no hay retorno, y hoy hay una gran sobrevida de todos aquellos que pasan por esta instancia. Claro, claro, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es solamente que te va a ayudar un respirador, sino que tiene que ver mucho tu calidad de vida. Por supuesto, sí, y en esto de las patologías previas que uno por ahí, se ha tenido una vida no cuidada, después un virus de esto realmente complica y mucho. Irene... Sí, por eso la producción es lo más importante, pero vengamos, sí, barbijo, aislamiento social, y buena alimentación, eso nos va a hacer la diferencia. Han llegado muchos mensajes que los vamos a ir leyendo después cuando corte, pero uno, que lo voy a hacer extensivo, todo el grupete de amigas de las brujitas, estamos orgullosas de vos, Irene, del grupo de amigas. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, al principio todas mantuvimos la... Sí, anda, anda, este... Y bueno, prometió la nota, la vuelta... Ahí está. Y aquí está. Y felicitaciones también por esa pasión, ¿no? Porque más allá del profesionalismo, de lo que cada uno encara, si no está ese fuego y esa pasión, muchas veces no se consigue el compromiso. Así que, una... No sé, yo desde que empezó la pandemia, siempre cuando dijeron, o sea, necesitas voluntarios para la ruta, ahí estaba. Y tuviste mucho tiempo ahí. Por lo menos hasta que me agarró el frío, tuve mucho tiempo ahí, y ahora cuando surgió esto, yo sabía que iba a pasar, porque uno es de salud, porque soy terapista, porque he visto las situaciones en todos los países, y porque sé que esto podía suceder, yo ya estaba preparada para irme a otro lugar a ayudar donde fuera, donde fuera, no importaba dónde, yo ya lo tenía. De hecho, tenía mi propio equipo de protección guardado de hace un montón de tiempo. Entonces, era como que no importaba si no tenía el equipo de protección, yo tenía mi propio equipo de protección para ir. Entonces, nada, lo importante es que uno tiene todo este equipo, la familia, las amigas, los colegas que te aguantan, y bueno, eso es lo que uno necesita para poder hacer los sueños, poder lograr los sueños. Gracias, Irene. Nos quedamos con eso. Un beso enorme. Bueno, un beso para ustedes, y bueno, a cuidarnos todos. Ahí está. Adiós. Nos quedamos con ese mensaje, muchas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO, Irene de los Santos. Entonces, ella es licenciada en enfermería especialista en terapia pediátrica, pero como dijo, bueno, una vez que alguien está en terapia con un niño, a partir de allí, ¿no?, cuidas a un adulto. Ay, no, y la pasión, el amor que le pone. Una pasión. Sí, increíble.